Dile al que me quiera que yo lo quiero más Solo seré un buen recuerdo cuando me marche de acá Solo la chipe a una placa hasta la lápida No suelto una lágrima por un hijo puto Mi rimba barroca, brava, bruta, mueve, nunca se espacita Teco loco, lo presiento, falco Mis handy guandis volando sobre el cuco Os presento, yo soy Jack Nicholson, ellas mis lampas Brother, no paro de pensar en ella Me hace más feliz que la botella, pero pide explicación Somos los cojones del que nunca se calla Puedo si da algo allá, de quintero y luna, de quintero y pluma Dile al que me quiera que hayas, necesita ayuda, que sí Cuido de mi locura y hasta me aprovecho de ella Y me ha pagado cenas, que me ha costado condenas El arte y la pena, el estiércol y las flores Me hace más feliz que la botella, pero pido ubicaciones Yo le dedico a mil canciones, siempre disimulo su presencia a mis renglones Mi rabia tiene un nombre, un porqué, una causa Yo soy el hombre que pone los peros, el aura Y rodea a los puros, el escudo del pueblo Y el guardián en el tren centero Tú dame pretene, que no, que no, que no, que no me lleno Tiena con la sonrisa llena de packing kerosene A ti te falta el copa, aunque tengas muchos huevos Desde que era un moto yo aprendí tus huevos Hielo, hielo, corazón de hielo Sentar en el tejado, tocaba su violonchelo Lo malo a palo, a pelo, a perro Siempre daño todo lo que quieres, que tienes Lamos de Navarro Vida a野 aranda, mova tout, sombra So Barra ambas du Tamil, resonance de Bássalta Más fighter sonata Con ellas a farmas Lo y algún otro Quiero que estén ToCre PDF Un Richel De UK Hey, you must be me Routine, killer bees on the swarm It ain't safe no more PLO style, 1993-94 The Rugged Rule